Los extraterrestres vinieron a la Tierra. Primero volaron alrededor. Vieron todo. Y decidieron hablar con la gente de la Tierra. Entonces preguntaron, ¿por qué tienen tarros de basura y tanta basura? Es porque no tenemos suficiente dinero para construir plantas procesadoras de basura. ¿Y por qué tienen tanta gente hambrienta y sin hogar? Sí. Es porque no tenemos suficiente dinero para alimentar a todos, ni para construirles casas. Pero, ¿por qué están constantemente en guerras unos con otros? Es porque no tenemos suficiente dinero y lo tenemos que tomar de los otros. Los extraterrestres se rascaron la cabeza y dijeron, Atravesamos galaxias, hemos explorado muchos mundos y planetas, Pero no hemos conocido un recurso tan escaso y, como vemos, tan necesario como el dinero. ¿Nos pueden mostrar cómo luce y en qué lugar del espacio encontrarlo? Entonces intentaremos conseguirlo y traerles más de ese dinero para que puedan establecer armonía en su planeta. No volamos a ningún sitio para conseguir dinero. Los terrícolas contestaron. Lo imprimimos nosotros mismos. ¿Ustedes mismos? Dijeron los extraterrestres. Sí. Luego de esta respuesta, los terrícolas fueron borrados de la lista de seres inteligentes. Los terrícolas fueron borrados de la lista de seres inteligentes. Los terrícolas fueron borrados de la lista de seres inteligentes.